Si así, guitarra llama cajón, cajón a la voz primera, escuchen con mucha atención que aquí está la marinera. Eso es, to, 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 eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Soy la redondez del mundo, caramba sí, soy la redondez del mundo, caramba sí, caramba sí, caramba no, sin mí no puede haberlos. Caramba sí, caramba no, sin mí no puede haberlos. Papas cardenales sí, caramba sí, caramba sí, caramba sí, caramba no, pero por ti fíjese, caramba sí, caramba no, suena redondez del mundo. Papas cardenales sí, caramba sí, caramba no, suena redondez del mundo. Papas cardenales sí, caramba sí, caramba no, suena redondez del mundo. Papas cardenales sí, caramba sí, caramba no, suena redondez del mundo. Papas cardenales sí, caramba sí, caramba no, suena redondez del mundo. Caramba, sí, caramba, no, caramba, le viene al mar ¡A resbalarse! ¡Tú! ¡Oiga! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos Perú! ¿Y qué pasó con las palmas arriba? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú! ¡Perú danza! Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no puedo más Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no puedo más No hay en el mundo un ser que me consuele, ni que me pique mi dolor fatal No hay en el mundo un ser que me consuele, ni que me pique mi dolor fatal Nadie ha quedado dormida, entonces ya me despertó Do, que le llaman do, re, que le llaman re Ni que le llaman, mi torre, mi paso, la sí Caigo arriba, caigo abajo, caigo como piedra en todo ahí, sí Que a tu ventana, negro del alma, llegue la... Si te pregunta, si estás en casa, dile que no, siempre que no ¡Memoria te mando yo acá! ¡Perú danza! Camino mía ¡Ay, ay, ay, ahí! ¡Eso! ¡Top! ¡Arriba para los! ¡Esa es mi lima, señores! ¡Al sesito criollo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Top! ¡Top! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.